El programa Todos Aprender del Ministerio de Educación Nacional contribuye al desarrollo integral y al aprendizaje de niñas y niños desde la educación inicial y a lo largo de la básica primaria, particularmente en las áreas de lenguaje y matemáticas. Actualmente Cundinamarca cuenta con 138 docentes tutores que apoyan a las instituciones educativas y a sus sedes, en su mayoría en zonas rurales. La formación de esta semana del ciclo 3 del programa Todos Aprender fue bastante productiva, se reforzaron conocimientos en la parte estadística, en la parte del texto expositivo y de igual forma en la educación inicial, cómo vamos a acercarnos a los profesores para el trabajo en las aulas de clase. Lo que quisimos hacer es, a través de este personaje animado, acercar a los niños a los procesos de lectura en casa, en compañía de sus acudientes y hacer de la lectura un proceso más rico, más dinámico y más divertido para ellos. Con las experiencias de los docentes del programa Todos Aprender y el trabajo articulado entre las Secretarías de Educación de Cundinamarca y los municipios certificados de Facatativá, Funza, Mosquera, Girardó y Soacha, se busca mejorar la calidad de enseñanza para niñas y niños en todo el territorio cundinamarqués.